En un evento donde la música y canciones tradicionales vietnamitas estuvieron presentes, la Embajada de Vietnam en México abrió sus puertas a invitados nacionales para conmemorar el Día Internacional de la Sopa Po. Tiene mucho comprimiento, gom có sương, primero para elaborar el canto tiene que tener los huesos, se cocina junto con hengibre, cebolla, otros comprimientos del bosque, la carne de res cocinada y otro crudo, son tres tipos de carne que se preparan, y los tallarines de arroz que solamente se deben traer de Vietnam. La Sopa Po es una comida popular y tradicional de Vietnam que cuenta con más de 100 años de existencia. A nivel internacional la Sopa Po preparada a base de un caldo de carne, huesos de vaca y especias, así como tallarines de arroz, carne de ternera o pollo, se cuenta entre los 50 mejores platos del mundo. Según los propios vietnamitas, se trata de un plato nutritivo que no engorda, eficaz para curar resfriados, pero sobre todo, que calma el alma. Con información de Leticia Mancilla e imágenes de José Luis Leone, Notimex.